Bueno, oyentas, esta tarde vamos a conversar sobre un proceso que se presenta de VGBs y de cuando en cuando y ustedes lo han podido seguir a través de la televisión, lo han podido y lo han presentado en una persona que presuntamente está implicada en un hecho delictivo, esa persona se va y entonces está prófugo y bueno, pasa el tiempo, las autoridades, la policía pide que se entreguen, es un poco para hacer el contexto de lo que ha dado motivación para este panel que nosotros tenemos esta tarde. La policía habla de que se entreguen, las autoridades hablan de que se entreguen, la familia habla de que se entreguen y estos, estas personas, estos ciudadanos piden o a la prensa o a la iglesia o a los derechos humanos que los acompañen para hacer la entrega. ¿Qué hay detrás de este proceso? Nosotros eso lo vamos a hablar esta tarde con el abogado Fernando Gutiérrez, con Eduardo Valcárcel, quien es experto en comunicación corporativa y con muchilora periodista. Entre otras cosas, es importante que podamos hacer una información general de qué es una prueba, qué es una evidencia, qué es una medida de coerción y qué es un juicio de fondo y qué es un juicio en primera instancia, porque mucha gente dice, bueno, pero el video está ahí y para qué se necesita más si el video habla solo. Bueno, es que si nos fundamentáramos exclusivamente en el video, estaríamos violentando algo que se llama derecho al debido proceso y cuando se violentan los derechos fundamentales de un individuo que está presuntamente implicado en un caso que hasta que no se demuestre lo contrario, ese individuo es inocente, aunque haya evidencia que no necesariamente son pruebas, cuando se presenta este caso, si no se sigue el debido proceso por un tecnicismo, el caso se cae, ese individuo a la calle. Así de simple y de sencillo, porque los tribunales, los juicios no se hacen en las redes, ni se hacen en los medios, se hacen en los tribunales. Buenas tardes, bienvenido Fernando, Eduardo y Uchilora. Buenas tardes, Soyla, buenas tardes, Ámbar, Cristal, el equipo y a todos los presentes y los que nos escuchan. Gracias, Fernando. Bueno, comencemos, Fernando. Nos preguntan, bueno, pero hablan de presunto, pero ahí hay un video que se ve que fue él. Mira, estaba escuchando tu introducción y tu preámbulo y tengo para decirte que has acertado en el 100% de todo. Muchas veces las redes intentan manejar y manipular los casos, de que están los videos, de que se ve claro, de que ahí están los delincuentes. Sin embargo, cuando vamos a los tribunales, la mayoría de pruebas muchas veces son manipuladas por quien está encargado de la investigación de los procesos. Debemos de recordarle a la audiencia que los procesos inician con la investigación a través de la policía. La policía es la primera persona que tiene contacto con la escena de los hechos y con las pruebas. Y si ya desde ese momento las pruebas han sido manipuladas, han sido viciadas y presentan y presentan alguna violación a un derecho, pues evidentemente que todo el proceso desde el inicio ha sido manipulado y posteriormente se le quiere echar la culpa a los jueces, que los jueces descargan, que los jueces descargan, que los tribunales. Pero debemos de ver atrás, desde cuando inicia el proceso. Ok. Uchi, hola, buenas tardes y bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Hablamos esta tarde sobre, primero, el cuidado que hay que tener para referirse a un ciudadano. O sea, tú no puedes decir el delincuente o el responsable, hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes. Y por eso hablamos de presuntos, ¿cierto? ¿Está cerrado tu micrófono, Uchi? ¿Está cerrado tu micrófono? ¿Está cerrado tu micrófono? Te va a salir a la izquierda abajo, silenciar. Quítale el microfonito. Ok, ya. Bienvenido. Eso es un error frecuente, diario, muy extendido de la prensa dominicana. Los medios de comunicación, los medios de información, venden información, no suposiciones, ni alegatos. El alegado atracador, el supuesto victimario. Eso es un error. Creyendo que con esto entonces evitan una difamación. Siempre hay un hecho que se puede informar. El acusado. ¿Quién lo acusa? Sí, ya lo acusa el Ministerio Público. Y eso es un hecho que está acusado de que te mató aquel. Entonces tú no tienes ningún problema con publicar que Píndaro de la Cruz, sometido por el homicidio de Mengano de tal, no hay ningún problema porque lo sometieron por eso. ¿Qué pasa antes de ese sometimiento, desde el punto de vista informativo, Uchi? Hay sospechoso. La policía de esa que fue él. Ok. Pero nuestro periódico está lleno de suposiciones. Entonces el presunto, el supuesto, el alegado. Señor, ¿usted informa o no informa? Averigüe. ¿Por qué ese hombre está bailando en el medio de esa información? Porque alguien lo acusa. Averigüe quién es que lo acusa. Ok. Hablamos, Uchi, del proceso de entrega. Es un individuo que está sindicado de un hecho X. Lo más reciente que tenemos es el caso del homicida múltiple que era un prófugo y que supuestamente estaba organizando una entrega a través del Comité de los Derechos Humanos. Entonces, la pregunta, lo que nos ha dado pie para este programa de esta tarde es justamente ¿qué hace que un señalado de un crimen utilice este recurso y no se presente como para asumir la responsabilidad de sus hechos? En el caso específico que tú señalas, él no tenía ninguna intención de entregarse. Ni él habló con nadie de entregarse. Familiares de él tenían la esperanza de que se entregaran. Pero él nunca habló con Manuel María Mercedes de los Derechos Humanos. Hablaron familiares de él. Ok. ¿Por él? Sí, pero él nunca estuvo en eso. Tú tienes un ejercicio periodístico de muy larga data y te tocó manejar como periodista y reportero una época muy difícil que son esos famosos y nefastos 12 años del gobierno de Balaguer. ¿Se usaba entregarse en ese tiempo? Algunas personas se entregaban, pero era un fenómeno escaso. Hay que podían matar aunque tú te entregaras. Claro. Y si no te mataban te torturaban. Era raro. Eso se daba con crímenes comunes, con delincuencia común. Ok. Pero ni seguido político ni de juego. ¿Cuándo comenzó a instalarse esa modalidad de prófugos entregarse? Bueno, justamente para mí cuando más he visto eso con los delincuentes comunes ha sido en los gobiernos de Balaguer porque las familias decían que lo van a matar para que no lo maten, que se entreguen. Y entonces buscaban periodistas o buscaban sacerdotes o buscaban a los derechos humanos. Y mucha gente iba a los periódicos a entregarse ahí, que lo fueran a buscar ahí. Yo recuerdo ese famoso sindicato de la CDE. Lo recuerdo como si lo tuviéramos viviendo porque nos tocó a nosotros en el show del mediodía. Una pregunta, jefa. Perdón, Ámbar. Perdón, Ámbar. Dame un segundo. ¿Lo recuerdas? Me acuerdo perfectamente bien que fue a entregarse al show del mediodía. Sí. Bueno, pero también a Ignacio, no me acuerdo de Ignacio, el que era el líder de ese sindicato, fue a un programa. Yo lo estaba entrevistando y la policía rodeó el canal. Y ese no fue que se entregó, sino que se lo llevaron cuando salió del canal. Que yo no recuerdo la imagen perfectamente. Lo agarraron por la correa. Y lo tiraron en la camioneta. Y la cintura del pantalón le llegó casi al percueso. Exacto. Y lo tiraron de la cama de una camioneta. Sí, sí, sí. En color visión, Uchi. Sí, sí, sí. En color visión. Estábamos en el show del mediodía. Él fue a una entrevista en el show del mediodía. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ámbar, tú tenías una pregunta. En el caso de ese asalto que se hizo en el banco, que fue hace muchos años, yo no lo recuerdo, pero sé que no mucho y tú. En el Banco del Progreso. De ese banco. ¿Cómo fue ese manejo? O sea, ¿la premisa es parecida, por ejemplo, a la de ahora, para que ellos se entreguen? ¿O son procesos diferentes si la negociación de entrega es en el acto o después del acto? Bueno, en el caso del banco, se trató por todos los medios de que se entregara y él no quiso. Por una razón muy sencilla. El doctor Cristóbal Payano era médico, conocido, pero nadie sabía quién era mientras estaba con esa careta dentro del banco. Entonces, primero, la mediación que trató de hacer Monseñor Arnaiz, que en paz descanse, que dijo que habló con Balaguer y que Balaguer autorizó a que lo sacaran del país. Eso fue real, porque después yo hablé con Monseñor Arnaiz. Me dijo, sí, sí. El presidente Balaguer me dijo que sí, que estaba de acuerdo con que lo sacaran. Pero, ¿qué pasaba? Que para él salir tenía que ser con un pasaporte y eso implicaba su identificación. Lo que no quería ese asaltante era la identificación. Porque cuando la gente viera el doctor Cristóbal Payano, ¿tú me entiendes? Un cirujano de la UCE. Entonces, por eso, él dijo y repitió muchas veces la frase, esto es fuga o muerte, que por eso le puse el título al libro que hice sobre él, que era un reportaje ampliado en realidad. Entonces, él, ese no quería entregarse. Ese, y lo dijo, claro, fuga o muerte. Es decir, nada de entrega. Tú mencionaste, Uchi, a Monseñor Arnaiz. Nosotros recordamos al queridísimo Padre Avelino, que fue tu compañero de trabajo durante muchos años. Antes era con la iglesia que se hacía esa entrega. Después se dividía entre la iglesia y la prensa y algún que otro líder comunitario. Pero de repente, como que estas entregas se solicitan o van hasta la sede, ya sea del Día, de S&N, de Donde Nuria, o van hasta la sede, o recurren a un periodista para que se haga esta entrega. ¿Qué es lo que busca un delincuente con que los acompañe uno de ustedes? Te escucho, Fernando. Mira, con relación a lo que mencionaba Uchi ahorita, el término presunción de presunto culpable, presunto autor de los hechos, nace de la propia Constitución. Y de ahí que algunos medios, si bien es cierto que es una persona que es culpable porque ya ha sido sometido por la comisión de un supuesto hecho, el término presunción y presunto viene de la Constitución, donde establece que todos deben ser tratados como inocentes hasta que una sentencia irrevocable, es decir, cuando adquiere la autoridad de la cosa juzgada, lo convierta en culpable. Ahora bien, con relación a la pregunta de por qué los supuestos delincuentes hacen esa entrega a través de los medios de comunicación, a través de la iglesia, a través de los derechos humanos, porque eso lo hacen para salvaguardar su integridad. Y no se da en todos los casos, sino que se da en los casos más sonoros, en los casos que han tenido un retumbe en redes sociales, en la prensa. Y esos casos tan llamativos, no vamos a utilizar el término higrita, sino que conmueve a la sociedad. En esos casos que conmueve a la sociedad, conmueve a las autoridades, es que ellos utilizan eso para salvaguardar su integridad. Y debemos recordar unos casos, el caso de Francina Hungría, que se entregaron dos de ellos a través del programa de Víctor Gómez Casanova, Víctor en Vivo. El caso de... Bueno, y otros casos que lamentablemente no se materializó. No se materializó la entrega y murieron a cambios, en intercambio de disparos. Tal es el caso de los hermanos López, que eran dos hermanos de Moca, por allá en 2013, que cayeron abatidos, un enfrentamiento con un equipo SWAT de casi tres horas enfrentándose. ¿Eso fue donde el asalto de Plaza Lama? No, no, ese es el caso... Tampoco fue asalto de Plaza Lama, fue un asalto al banco que está en Plaza Lama. Exactamente, exacto. Igual que en el caso de la... Ese es el caso de Percival, y vamos para allá ahora. El caso de los hermanos López es un caso que se dio en el 2013. Las autoridades los invitaron a que se entregaran. Y evidentemente, como decía Don Uchi, ellos no se pueden quedar a la espera de creer en que ciertamente se van a entregar en dos días, dos días. No, ellos tienen que continuar con su labor de investigación. Y si cuando lo localizan, lo que encuentran son disparos, ¿qué van a hacer? Tienen que tirarles con disparos. O sea, no pueden darle flores a quien te está dando disparos. Y también el caso... El caso... No sé si recuerdan un caso... Unas declaraciones inusuales del jefe de la policía, el mayor general Polanco Gómez, en aquel tiempo, igual, 2013, donde dos delincuentes le dispararon en la cabeza a un teniente coronel para un robo de un arma de fuego. El general Polanco Gómez, unas declaraciones inusuales, dijo a la prensa, a Giancarlo de León, alias Cacón, que no se entregue, que nosotros los estamos buscando. ¿Por qué? Porque él decía, me tiene desrelajo y yo no puedo permitir que un delincuente me ponga desrelajo delante de la sociedad diciendo que se va a entregar el lunes, pasa el lunes y no se entrega, que se va a entregar el miércoles, pasa el miércoles y no se entrega. Entonces, que no se entregue, que nosotros lo vamos a salir a buscar. Y falleció en un intercambio de disparos. Entonces, de ahí es que los casos que conmueven a la sociedad, de los casos que conmueven a las autoridades, que lo irritan, entonces, ellos deciden entregarse por esa vía. porque yo como penalista he manejado casos que he entregado a supuestos delincuentes. Yo tengo clientes que ni siquiera son ellos. Es como decía don Uchi, es la familia que contacta. La familia contacta a uno, le presenta el caso, pero él está prófugo. Ok, entonces, vamos a organizar su entrega. Vamos a la fiscalía y como no es un caso sonoro, pues entonces uno entrega para que sea sometido a la acción de la justicia. Y de ahí, siga el proceso del curso. Pregunté, Uchi y Eduardo, ¿qué pasó que se produjo este cambio? Mencionaste a Monseñor Arnaiz y estaba Abelino. Antes, estas entregas se hacían a través de la iglesia. ¿Perdió credibilidad la iglesia? Que ahora las entregas se hacen a partir de los, a través de los medios de comunicación. No creo que ya perdió credibilidad la iglesia. Simplemente uno, si un periodista o un medio de comunicación participa en su entrega, luego no van a salir con que el hombre se murió en la cárcel. Es decir, que va a haber un respeto. Pero lo mismo pueden conseguir si lo entrega una figura a la iglesia. ¿Respeto o garantía, Uchi? ¿Eh? ¿Respeto o garantía? ¿Garantía? Bueno, piensan, si me entregan un medio de comunicación no van a salir después matándome. ¿Entiendes? Lo ven como una garantía. Lo que yo pienso... Ahora, eso que dijo ese jefe de la policía que no se entregue, lo que él estaba diciendo con eso era no lo queremos entregado, lo queremos matar. Claro, claro. Lo mataron. Claro, claro. Pero ahora, perdóname, Eduardo, un paréntesis. En las películas, el que mata un policía no sobrevive a los créditos. En las películas, el que mata un policía no sale vivo. Son reglas no escritas. Son reglas no escritas. Pero, pero, pero Soila, tomando tu punto y oyendo a Domuchilla, Fernando, pienso que hay que ver el contexto en que ocurren las cosas. Pienso que el recurrir a un medio de comunicación o una utilidad de la iglesia, hay un punto de mantener, de sobrevivencia, de tú garantizar. Nadie quiere morir, por un lado. Pero, por otro lado, también se busca mostrar la inocencia o el abuso que hay o ir preparando sus argumentos de defensa a tratar de buscar figuras o terceros creíbles que le ayuden a construir su caso. Entonces, eso hay que ver ese contexto. Segundo, viendo el contexto de la proliferación de medios, hoy vivimos en una hiperconexión, hoy tenemos una relevancia de los medios de comunicación tremenda. Entonces, la iglesia, aunque no ha perdido credibilidad, obviamente ha perdido espacios, a lo mejor, dentro de la sociedad. Y hoy es mucho más, desde mi punto de vista, hoy es mucho más cercano un líder de opinión como Uchi, como tú, Soila, yo los siento como míos, yo los dejo entrar en mi hogar todas las mañanas o ahora, en el mediodía, y yo lo siento, fíjate que te tuteamos, posiblemente la gente ni conozca a Uchi, pero le dice Uchi, cuando yo sé que a Uchi, sus cercanos le llaman así. Entonces, la población, la sociedad o las personas que infrigen la ley sienten una confianza ganada con un comunicador y sienten que pueden abordarlo como si fuera su gran amigo para que lo ayude a pasar por este trauma. Pero es que quizás, quizás eso ocurría con esos nombres que ha mencionado Uchi, eso ocurría con Mamerto, eso ocurría con Monseñor Arnaiz, eso ocurría con... entonces como que ahora no tenemos esos nombres. Ve el contexto, eso eran los 80 y los 90 donde la gente tenía un rol muy activo, hoy no tenemos, salvo que yo recuerde un compañero de programa como lo tenía don Uchi, por ejemplo, era interesantísima, esas tertulias, esas opiniones encendidas de un cura de verdad, de un cura de pueblo. Bueno, ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo era que le decía Fred? Pues bien, que Abelino era un cura del diablo. Que Abelino era un cura del diablo. Por eso, o sea, esa riqueza de contenidos, de diálogos, de educación, porque para mí es una forma de educar a la población que tenía, esa mutual que tenía Uchi en ese momento con el padre Abelino y con otros padres que han tenido sus roles, pues yo pienso que eso ha ido saliendo de los medios. Fíjate que la iglesia, la posición tan, no polémica, pero de biligerante y de opinión que teníamos hace unos años, hoy tienen otro rol. Bueno o malo, pero tienen otro rol. Y yo pienso que irnos con medios de comunicación es precisamente por esta hiperconexión que vivimos. Las redes, en Comisión de Juicía Fernando lo decía muy claramente, yo parte de buscar un medio, buscar a Uchi, a Zoyla o a otro colega de ustedes, es garantizar que mi defensa comienza a mostrar que yo soy inocente, que no me comiencen a juzgar en la palestra pública, como decimos, que no comiencen a armarse los casos allá afuera. Preservo mi vida, que es lo más importante, pero además puedo garantizar mi defensa de una forma un poquito más clara y no cayendo en esa situación de hechos que comiencen a criticar mi presunción de inocencia. Pero si nos vamos particularmente a la policía, la policía entonces queda muy mal parada en todo esto. Bueno. Hay una debilidad institucional, ello lo ha reconocido, o sea, no es algo que estemos nosotros aquí hablando de manera subjetiva o por opiniones, o sea, las instituciones públicas tienen una debilidad institucional de imagen, de credibilidad que tienen que trabajar y yo pienso que es algo que están continuamente tratando de mejorar en lo que estamos viendo con la justicia, en lo que estamos viendo con la policía, hay que hacer renovaciones. La policía empezó un proceso incluso que para mí fue una sorpresa y algo que me pareció muy oportuno, está haciendo su planificación estratégica. Como cualquier institución empezó la semana pasada y fuimos partícipes por otra coyuntura y me parece que eso es lo correcto, pero las instituciones tienen que reconocer sus debilidades y pienso que la policía, la justicia y otras instituciones ligadas con estos temas han hecho su mea culpa, lo han reconocido. En eso hay que haber un señalamiento, el intercambio de disparos es un cuento muy viejo, pero ojo, hay intercambio de disparos de verdad. En este último caso, en este último caso, han sido los menos, pero de que el disparo de verdad, yo lo sé, lo sé, porque eso ha sucedido muchas veces. Y el último caso, el último caso, fue un intercambio de disparos, de verdad, claro, se siente de la brisa del edén, él comenzó el tiroteo. Claro, claro, y eso se ve en el medio de atrás. Le dieron todo el chance de entregarse. Claro, claro. Pero ciertamente, ciertamente, como dice Don Mucci, sí hay intercambios de disparos de verdad. Incluso, debemos de recordar que los famosos intercambios, cuando no son reales, luego de una investigación, hay muchos policías que son desvinculados de la institución y son sometidos a la acción de la justicia. Bueno, o sea, bueno, muchas veces, ese tema de los, quizás de los intercambios o de la misma agresión de la policía, como decía Alcácer, para el cambio, de que un cambio institucional muchas veces culpa de nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos a la policía como una autoridad de respeto. Recuerden que se hizo viral hace unos años atrás donde todo el mundo agredía a un AMED. Un AMED lo detenía por infracción y todo el mundo le quería volar a un AMED. Vimos el caso el fin de semana pasado de un pelotero de las Estrellas Oriental. Una patrulla lo mandó a detener fuera del horario del toque de queda y la agresión cual fue, amenazarlo con un arma de fuego que portaba. O sea, si los policías están cumpliendo con su trabajo y nosotros no colaboramos, aparte de un cambio, es un cambio de imagen que puede implantar no miedo, pero sí un respeto que nosotros respetemos a las autoridades y por ejemplo en mi caso que doy clase en la universidad, yo le digo a mis estudiantes, las autoridades se hicieron para respetar, las leyes se hicieron para respetar, estemos o no estemos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No ir a quemar una casa como el caso de la joven Liz Marie, que a la persona que supuestamente fue quien la raptó le quemaron su hogar. Bueno, vamos a luchar, vamos a luchar, exactamente, y destruyeron todas las evidencias. Vamos a luchar porque el Congreso cambia. Y toda la manipulación de la escena del crimen del individuo de brisa del éxito. Todo el mundo pone la mano, todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere grabar. Ahora, voy un momento a publicidad, les dejo, hay una pata que no hemos tocado en este plano y es derechos humanos porque la percepción que tiene el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es que los derechos humanos son exclusivamente para garantizarle derecho a los delincuentes. A los angelitos. Pero también en el caso tuyo, Fernando, como penalista, es muy duro y es muy doloroso que el Código Penal le asigne un abogado de oficio, que le asigne un defensor a un victimario y no a una víctima. Eso es muy duro. Venimos, voy a publicidad, ya volvemos. Yo me tengo que ir. Ah.